Vine unos días de vacaciones después del torneo allá, después de quedar eliminado y vine a visitar a mi familia. La verdad, nunca queda de más seguir entrenándose y pensar en muchas cosas que vienen para el futuro. Entonces, yo creo que lo primordial es estar bien físicamente, porque la parte futbolística uno la va cogiendo de a poco, pero es muy bueno venir, visitar a los clubes que han finalizado clasificados y nada, vine a visitar y a ver el partido de la selección. No, no, la verdad sé de los partidos, pero no sé de que si se le ha llamado o no, pero la verdad, si está la intención, siempre va a ser de bienvenida, porque ustedes más que nadie saben que por la selección siempre digo presente, pero bueno, ahora hay cuerpo técnico nuevo y nada, uno trabaja día a día para poder conseguir ese objetivo y para representar el país de la mejor manera y defender la camiseta y los colores como siempre se ha defendido. ¡Suscríbete al canal!